Pues gracias a Dios estamos contentos porque las cosas se han dado bien, digo, entre lo bueno y lo malo, gracias a Dios estamos aquí y gracias a Dios pues vamos a anunciarles algo que creo que es muy bueno para todos y pues para nosotros en especial, pues estamos muy contentos por eso. No, pues gracias a Dios, gracias a todo lo que hemos hecho, creo que estamos aquí, como dice Eddie, somos unas personas disciplinadas, un equipo disciplinado que siempre está listo para cualquier hora, día y lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo y pues gracias a Dios tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Calum Smith, que está catalogado como el mejor en la 168, entonces eso me hace muy feliz y me hace muy feliz transmitírselos y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando contra uno de los mejores en esa división y me siento muy contento, me siento muy contento porque al final es lo que queremos en nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo, el poder anunciarles esto y tener la oportunidad de que el 2020 no se vaya así nada más sin una pelea del Canelo, entonces me siento muy contento en anunciarles, llegamos a un acuerdo con Eddie Henness, con Disson, para hacer esta pelea el 19 de diciembre contra Calum Smith. Calum Smith es un boxeador invicto de Europa, un boxeador inglés, que es campeón de ring, es campeón, super campeón del AMB y es catalogado como uno de los mejores 168 libras, él también ganó la copa mundial de la categoría, creo que es un rival de mucho cuidado, es un peleador que tiene la mayor parte de sus victorias por knockout, no va a ser nada fácil, nosotros hemos estado trabajando fuerte para que realmente vengan peleas de este tipo de riesgos, sabemos lo que significa Calum Smith, al ganarle a Calum Smith, Saúl se convertiría en el primer boxeador latino en ostentar tres títulos de ring, entonces vienen retos muy importantes, los tomamos con mucho cuidado, los tomamos con mucho profesionalismo, y sabemos que ese día va a haber una gran pelea, para todos como les digo, los que no conocen a Calum Smith, es un tremendo boxeador, es un riesgo que estamos tomando fuerte, pero Saúl es el mejor boxeador del mundo y peleas de esas van a venir, ahora lo que les pedimos es que nos sigan apoyando, que sigan creyendo en nosotros y vamos a seguir por el mismo camino de la disciplina y del trabajo. ¡Gracias!